Hoy en Todo Deportes El portero de Municipal Jaime Peneo sigue sin confirmar su continuidad con el equipo de Municipal Todo Deportes Pablo Centrone confía en que el equipo del Deportivo Petapa pueda salvar la categoría Todo Deportes En la Costa Sur, Xuchitepeque se juega el pase a la Liguilla por el título contra el equipo de Mictlán Todo Deportes Heredia también se prepara en casa para recibir la visita del Xelajú Mario Camposeco Todo Deportes El Estadio Maracaná recibe el permiso para ser habilitado y que se juegue el partido del domingo entre Brasil e Inglaterra Todo Deportes Y este día se llevó el acto conmemorativo por los notables del deporte nacional en la Confederación Deportiva Autónoma de Guatemala Aquí inicia Todo Deportes